Ya se ha invertido bastante en exploración de nuevos yacimientos. Estos campos a los que haces referencia son parte de esa inversión en exploración que no se hacía y resultaron campos con mucho potencial, es decir, hay suficiente petróleo en estos campos de tierra, en Huimanguillo y en Comalcalco, básicamente. Y también está comprobado que hay suficiente petróleo en aguas someras en las costas de Tabasco y de Campeche, en el litoral del Golfo. De modo que hay petróleo para varios años hacia adelante, porque se invirtió en exploración. Y lo que se está haciendo ahora es extraer lo que se necesita para recuperar lo que se deja de extraer con yacimientos, con pozos que ya tienen menos rendimiento, que ya están en declinación. Entonces, se está incrementando al final la producción de petróleo, la extracción de petróleo. Ya Tabasco pasó de nuevo a ser el Estado con más producción de petróleo.